Hola, mi nombre es Liana Carolina, tengo 24 años, vivo en la ciudad de Bogotá, pero soy de Quibdó, Chocó. Aquí en Bogotá me encuentro terminando mis estudios como abogada, estudié derecho y trabajo aquí como modelo y estilista de modas actualmente. Me gusta mucho el baile, la música, la moda, los colores. Me considero una persona muy espiritual, me gusta mucho la astrología, todos los temas esotéricos relacionados con la magia y cosas por el estilo. Eso es un poco de lo que soy yo. Gracias por ver el video.